Y Magdalena Suido sueña volverla a encontrar Y Magdalena vendrá Ya la tierra se llena de sol Mientras los campos floridos Van saludando su voz Hoy ya se oyen los clarines Van anunciando por fin Es Magdalena que viene Caminando muy cerca ya de aquí Y Magdalena vendrá Ya la tierra se llena de sol Mientras los campos floridos Van saludando su voz Hoy la ciudad amanece Van despertando al amor Pues Magdalena aparece Inundando las calles de Colón Y Magdalena vendrá Y Magdalena vendrá Caminando del cerro hacia el mar Mientras su pueblo dormido Mientras su pueblo dormido Sueña volverla a encontrar Y Magdalena vendrá Mientras su pueblo dormido Ya la tierra se llena de sol Mientras su pueblo dormido Y Magdalena vendrá Sin yagút 랑 Desde la que görev Xu一 YЕ-GIDI ZAC No piang Mientras su pueblo dormido ZAC Gracias por ver el video